Paramos, paramos, paramos. Pasamos. ¡Sí! Empieza en la cabeza. Y esperamos. ¡No! 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 Y ahora... ...no lo que hicimos... ...ahora lo que hicimos es que ...o con caer, esa para la mano... ...y o con caer, uno, en adelante... Por aquí. ¿Sí? ¿Pasado? ¿Pasado? No pasa. ¿No pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? ¿Y el preposo? ¿No pasa? por ahí, un paso, un paso, un paso para atrás, ¿verdad?, ¿eh?, ¿sabes Elena?, ¿sabes Elena?, ¿sabes Elena?, ¿eh?, ¿sabes Elena?, ¿sabes Elena?, ¿sabes Elena?, ¿no se llevas allí?, ¿sabes? Elena va a poner, Elena va a poner, y cuando la van a tirar, la se traban a tirar, coge y se pone aquí, delante de un palo, ¿ok?, ¿no te hace?, ¿nada, ando, que se levanta, ¿no?, ¿eh?, si og06, estalado, ensutteró al otro lado, ¿sabes Elena? ¿y?, exacto, y ahora voy, no, no te lo voy a poner como oljada, no, si, se puede aplicamiento al otro lado, ¿no?, con la otra, ¿se puede tocar? ¿se puede tocar? ¿se puede tocar?ye, padre, dale, dale anyagrade, ¿pucata?, ¿apa?, qué, jamás debemos, claro, ¿cuál le Das, voy a poner los emisos, yaaron subenani, ¿por No, no, no. ¿Qué es lo que se hace? Sí. ¡Precadamos! ¡Ya! ¡Esta! ¡Ahora cual! ¡Uno! ¡No sabes! ¡Aaah! ¡No! ¡No sé si lo que hacen! ¡No sé si lo que hacen! ¡No sé si lo que hacen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!